no pudimos en el xx sensation pero el xx tú dale coche que undercanny un lío lo sé cuende si nos vamos al forne aquí el noto es temprano faltan las de duelo la cumbia de los monjes rolon en vivo yo los billones tira esa chingadera mi consola o el extremo que tiramos a mí en este sí dice xbox a ver buscamos más la madre el sonido está bien si hay que bajarle el sonido poder entonces que pedo a ver deja que concha y intentemos entrar en el 2 si se arma lo bajas a ver concha dice aquí que se podemos creer con paris que no 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 crea una paris en el ex en el menú antiguo de xbox concha no se amamos para que sky dice que lo podemos este hola hay que retronar la de aquí ah no si están las dos paris si cintia si cintia fuck you ahí está dice aquí que lo podemos creer desde una paris dice quien sabe ya lo creo viejo no neta la paris de xbox 360 que te invite si sabes abrir ese menú mensajes no no en grupos concha en grupos ahí también salen grupos ahí está concha ya ya muní viejo a ver el xbox live xbox light party selecciona la concha selecciona la concha ahhh como te invito al juego we invitarle ahí arriba dice invitar grupo al juego no por eso pero pero como pero ya la creo no pues pensé que desde aquí se creaba we como dice xbox light a ver create dificultad privada no estilo no no eso da igual great match ahhh no we solo se puede de dos we neta si a ver se pone que ahí te invite we a ver se pone que ahí te invité a ver se pone que ahí te invité ¿ahí te llegó? sí aceptar invitación ya ves ahí estás pero no vamos a poder invitar el hijo ya dale listo que chingues o madre y el viejo te saco concha we ver veron concha y como jugamos we ay ve we chingues de personajes y no nos deja ¿cuál el hijo viejo? a pesar no se ni que esta pasando concha todo se mueve rápido man que es voy a jugar con el pugaripo venga si lo matan se revive eh me va ¿qué pedo con que? se agarra a los gatos we te matan al pr tratar ¿a qué pedo puedo dar madrasas viejo amigo? va bien concha atrás concha juega con tu garipo ya uy o bueno contigo juego en 3 y no me gusta cómo se mueve ahí porque no estás acostumbrado pinche niño rata nada sabes de micro es que concha no sabe jugar así antes nada serán pocos botones con este punto sonido está bien duro viejo pues bájelos en settings lo puedes bajar y memoria que tal pica estar pica estar y ahora forna es Sí, nada más podemos hacer con Cheyenne Agarra esa, concha El Pou es un demogorgón El demogorgón Ay, ¿cuál es la T? Ah, mira rayos chuecos, concha Como la de tu tío, bien chuecos A la ver A la ver, ¿qué pedo con sus rayos, vieja? Me la dio un thank you Mira, concha Como tú nomás sabes de Fortnite, el viejito barbón De aquí lo sacaron El thank you La viste en YouTube, culero Yo siempre le he dicho el thank you Y de seguro con Vegeta El mero poche Te lo dejé, concha, para que sobrevive Concha, ya te hay un Ya estás jugando con Puga, güey ¿Ya estás jugando con Puga, güey? Te da vuelo su música Abiertos, concha, ¿qué hiciste? ¿Qué? El líder, concha Los volteamos Atrás, concha Corre Corre, vieja Ay, cobro Lacer, concha Los estoy deshaciendo, concha Los estoy deshaciendo Espárale Espárale Tienes bazooka, concha Lánzala, culero Tengo que brincar para usarla Ah, sí sabe concha brincar No sabía Viene como en Minecraft, güey Tenga de nuevo Un chenino Es que sí, güey, ya va No se escucha bien rata el concha No me gusta cómo se mueve Son juegos viejos, culero En el 3 se movía mejor, abuelo Entonces el 1 no vas a poder jugar Ah, no, mami, abuelo Hay un estilo en DemoVorpode ¿En Fortnite? ¿O estábamos? En Fortnite Sí, pusieron a DemoVorpode 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 Dale, concha Vengo mejor Potipo Suicídate, concha También si te suicidas Funciona para que los mates Pero en la vida real, concha Concha, eso es matar el tanque No, tienes que saber Hijo de la verdad Hay que estar, güey Ahí está Perro viejito, perro Heavy Machine Gun Ah, de nada, concha Cuando quieras Él ya lo maté, pinche ¿Tú qué? Ni jugar sabes Ah, perro, sí lo mataste tú, güey Cuando celebran es que los mata El hermano de Concha el Tocayo Dice que lo tiene secuestrado, güey ¿Quién sabe dónde está? ¿Verdad, Concha? ¿Verdad, Concha? Sí, muy bien Ahí está el Hitler, güey Sí, muy bien Sí, muy bien Jaja ¿Qué la van a secuestrar ahora, güey? Sí, de hecho, sí, guacha Siempre la secuestran, güey Ah, mira, ahora son del futuro, güey Pero lo tienen ahí de Snood, al cabrón Ah, perro Qué rico, hija de su puta madre Presente, presente No mames, abuelo No mames Es la mamá del Concha, güey Y me eche tres Y ya no existe Ay ¿Y Concha? ¿Y bien porcota o qué? Vente, Concha No se ve Heavy Machine Gun ¡Ole, culeros! Aguas, Concha, con sus disparos, cabra Hija de su puta Aterriza un chiringuito tipo De nada, a ti, Concha ¡Tarman! ¡Ah, sálvala, anciano! ¡Sálvalo, sálvalo! Un chiringuito rata Mi Concha, ¿qué hace que saque mi inspirador? ¡Ahora, no, no! Con calma, eso es la buena Es la Super Machine Gun ¡Destroza a los Concha! ¡Destroza al tanque, güey! ¡Bien, Concha! Aguas, salió tu pele ¡Ay, Che, Concha, güey! ¡Sí, clásicos! ¿Qué onda, Delta? Es el Metal Exlux Luego juego el otro El tres con alguien más ¡Hija de su puta! ¡Mira, Concha! ¡No, Merito! ¡Ah, Concha, corre, güey! ¡Hala, verga, güey! ¡Me tiraste y se me... ¡Corre! ...la jeta, güey! ¡Volví, Concha! ¡Quitela el Toa, güey! ¡Viejita y me quita mi arco! ¡Agárrala, agárrala, agárrala! ¡Ah, nomás di un hueso! ¡Me di un puto hueso, vieja! ¡No te vio cara de perro, hombre! ¡Te puso movidas infinitas, güey! ¡Sí! ¡Ya nos diéramos a todos los fleets, Concha! ¡Rocket Lancer! ¡Corre, Concha! ¡Estos te siguen, güey! ¡A la verga, vieja! ¡Ah, son aremas, Concha! ¡Yo también, güey! ¡Brincale, brincale, güey! ¡Con rabia! ¡Hija de la verga! ¡Me atoré, vieja! ¡Ah, sí, vieja! Lo único que te puede atorar es tu tío, Concha ¡Agarra todo, Concha, agarra todo! ¡Pero no las balas de ellos, Concha! ¡A la verga, yo también agarré una! ¡Agarra el Thank You! ¡Ya se nos fue el Thank You, güey! ¡Concha! ¡Este! ¡Thank you! ¡Tiene nombres, pero rápido! ¡Ah, me navajé el que... ¡Ah, me navajé el que... ¡Ah, sí, ah, el pollo! ¡Evolucionan los pollos, güey! ¡Agárralo, agárralo! ¡Ah, hombre, Concha, guachas! ¡Ahí está el otro, Concha, agárralo! ¡Ah, te mentí! ¡Para, perro, vieja! ¡Vale! ¡Para, mate los viejos! ¡Tienes esa, poca! ¿Eh? ¡Para, eh! ¡Pueden ir a cambiar de arma! ¡Pueden tener dos armas! ¡Apocan estas dos armas, güey! ¡Gemocidio un poco de su puta madre! ¡Ay! ¡Métete, concha! ¡Gemocidio, viejo! ¡No se puede explotar ese, güey! ¡Crolitas, kilapau! ¡Rotó! ¡Ay, que era mi bazooka, Concha! ¡Digo, mi...! ¡A ver, Chile, ya recantas veces nos muere! ¡No sé, pero ya voy ganando! ¡Thank you! ¡No, Concha! ¡Ah! ¡Hija de su puta! ¡Un dios, el que pasara esto sin morir! ¡No, sí! ¡Sí, hay gente que lo pasa sin morir! ¡Hala, hombre! ¡Lo único que yo puedo hacer es el del 3, creo! ¡La primera misión! ¡Y eso porque te da un tanque! ¡Ah! ¡No recuerdo cuál más! ¡Oh, idiota! ¡Ya sé cómo se ve eso! ¡Esperate, Concha! ¡Ahorita que se acerca eso de abajo, güey! ¡Ah! ¡Ahorita que se acerca eso de abajo, güey! ¡Uy, cojue! ¡Neta, sí me dio! ¡No, pues no le atina, Concha, las partes de los misilitos! ¡Concha de niño rata! ¡Me manché con el Concha, no! ¡Un poco, un poco! ¡Se va a traumar! ¡Ay, tú! ¡Thank you, Concha! ¡Pinches misiles! ¡Entonces, ¿a dónde los tengo que lanzar, güey? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un lado del Concha! ¡Ay, se nos fue, Concha! ¡Dale, dale, Concha! ¡Dale, para que salgan, güey! ¡No! ¡No le alcanzó! ¡No le alcanzó! ¡No, no le alcanzé! ¡No, son los mancos, Concha! ¡Es que esto no es Fortnite, güey! ¡Pinche de niño rata! ¡Ponle en otra frase, que diría! ¡Comando, pinche! ¿Qué es de ahora, Forna? ¡No, no, aguanta! ¡Guanta! ¡Estamos matando un... ...nepe con... ¡A la mano de la... ...con los civiles! ¡Manitas! ¡Uf! ¡El Concha ya se lo fue! ¡Descargues el ninja gay del pack! ¡Qué sé qué tal está, güey! ¡En medio! ¡Sí, ya sé! ¡Pero no le logra atinar en medio! ¡Concha, dale ese misil, güey! ¡Dale las manos, abuela! ¡No, ya le di a las manos y no funciona! ¡Ya, ya, ya le voy a dar en la onda! ¡Híjole, sin puta madre! ¡Ah, se movió, güey! ¡Ah, le diste todo yo, Concha! ¡Ah, te gané, Concha! ¡Perra, güey! ¡Ningún tenju, Concha! ¡Nambrega! ¡No puedo hacer todo, Concha! ¡Ganar y cargarte! ¡Ninja Gayden! ¡Ya sabes que me moría mucho! ¡Concha en mi muerte! ¡Ah, morirá mucho! ¡Ay, cabrón! ¡Uh, entonces sí está viejito! ¡Siempre agáchate, Concha! ¡Pero está difícil ese juego! ¡Acabé de Gucha, Homie! ¡No hay nada difícil en este mundo! ¡Súbete, Concha! ¡Súbete, súbete, súbete, Concha! ¡Ay, me morí! ¡Estáles en su madre, Concha! ¡Ja, le metí en madras este juego! ¡No puedo apuntar pa' atrás, Concha, por favor! ¡No, pa' atrás no sirve! ¡Ya decimos! ¡Bájalos, Tenky, güey! ¡A la verga! ¡Agarre la mierda, güey! ¡Ja, la agarré y me morí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me escuché como cuando dije, ahí va ese pendejo a morir! ¡Y era aquí, sí! ¡Hola, Tuti! ¡Ja, ja, ja! ¡Junto con la cuenta, el Winfield! ¡Vale verga, pero ahí te das mi skin de Fortnite! ¿Puedo dejar Fortnite después? ¡Simón, Simón, ¿dónde caes? ¡Quiero que me carguen la skin! ¡Sol rabijo estéril, güey! ¡¿Por qué, Winfield? ¡Deberías poder recuperarla, güey! ¡A la, a ver, concha los dos, güey! ¡Qué bien, Machine Gun, concha! ¡Ah, mis hilotes, concha! ¡Como en Mario Bros! ¡Uy, güey! ¡Rebota, concha! ¡No me dijiste! ¡El Tenchu, concha! ¡Se va el Tenchu! ¡Se va el Tenchu, concha! ¡Dala, garre! ¡Ahí! ¡Ah, pero querías hardcore, no, che! ¡Porque dejamos un truquer y no sé qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo con lo leí, qué pinche! Bueno, yo sí, güey, yo soy una leyenda. ¡Ahí está, ahí está! ¡A la verga! ¡Ya, ya! ¡Eso es lo leí, no mata a viejitos, güey! ¡El mocho oreja, sí! ¡El granado arriba, concha! ¡Sí, sí, 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 concha! ¡Una pelea impresionante! ¡A los bots, güey! ¡Ah, contra quién, güey! ¡Y el gato que dice que crecen las palmeras nopales! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es, güey, en fin, güey! ¡Oye, sí, güey, güey! ¿Por qué dijiste eso, güey? ¡Los nopales! ¡Esos trinkies tan evolucionantes! ¡Ves que puga best dreams en su partido de baseball, güey! ¡Los flores tienen nopales en las palmeras! ¡No, esos trinkies! ¡Si es otro universo, diría, concha! ¡Digi evolución! ¡Digi evolución! ¡Digi evolución! ¡Hay un botón con el que hacen el de recargar, pero no me acuerdo cuál es, concha! ¡Gastas una granada! ¡Cúbreme, concha! ¡Ay! ¡Para pinches! ¡Pero no tenemos otra arma, güey! ¡Ah, ya traigo una arma! ¡Ah, mira, estoy ya de una patadita! ¡Creo que se la recarga una chinga! ¡Lo puedes cambiar con tu perro ahorita para que no se te pierda! ¡Ah, ya, es neta! ¡Eso es de putos, concha! ¡Digo, tú me la gasto! ¡Vente, concha! ¡Ah, bien! ¿Qué pedo? ¡Ah, con esto le das la patada, güey! ¡Ahora que voy, güey! ¡El volcán triquichuna porque vuela, concha! ¡No ves, no le hago nada, viejo, concha! ¡Pero que ya la puse más roja, güey! ¡Pícale, concha! ¡Abra esa madre, viejo! ¡Pues cubre, mojete! ¡A la verga! ¡Todo aquí eres! ¡No, verga, rompo eso, bicho, viejo! ¡No, güey! ¡Ah, ya, maten los gusanitos! ¡Dale, concha! ¡Con X, con X, con X, con X! ¡Ya te llevó la arriba! ¡Ay! ¡Dale a los gusanos, a los gusanos, a los gusanos! ¡Quítate, concha! ¡Lanza granadas, güey! ¡Quítate esa madre, viejo! ¡Lentos, concha, muérete, güey! ¡Qué bueno que soy Tarmac! ¡Los Tenky, concha! ¡Los Tenky, agarra los Tenky! ¡Ya, se la peló, concha! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey, bien! ¡Dios, para no pasar esto sin morir! ¡Yo puedo, Delta, pero no quiero! ¡Yo soy así de bueno, güey! ¡Oh, sí! ¡Mira, concha, como tu tío avienta cosas de un nepe! ¡Cada de sí! ¡Me sacrifico, culo, hermano, me sacrifico! ¿Cómo te sacrificaba? ¡Perro viejo siempre me roba, mierda! ¡No la mereces, concha! ¡Tú nomás debes usar un pico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Thank you, thank you! ¡Granadas, concha! ¡Saltó, ahora sí llegan, güey! ¡Ay! ¡Perdí a concha aquí, pua! ¡Listo, ahí está uno! ¡Ya cayó, concha! ¡Bien, entonces, güey! ¡Ahora el primo este! ¡Ay! ¡Gracias, concha! ¡Hala, madre! ¡Salta, concha! ¡Ay! ¡Qué pedo con eso, man! ¡No sé, güey! ¡A huevo, viejo! ¡A huevo, viejo! ¡Ok, párate en medio! ¡Ándale! ¡Thank you, ven acá! ¡Me di un cochino, güey! ¡Ah, bien, pues! ¡Ya, murió! ¡Me di un cochinito el thank you, güey! ¡Hija de la verga, vieja! ¡Se quedó con un thank you! ¡A huevo! ¡En juego y en la vida real me das cosas los gusanos! ¿Te dan cosas los gusanos? ¿Por qué Don Delta? ¡Cuéntanos, cuéntanos! ¡Es que no tengo celular y ahí me mandan códigos para iniciar sesión! ¡Ah, como Erijor, no! ¡Que ya no puedo recuperarla de Erijor! ¡Ah, te echaría, concha, unos por arriba! ¡Aquí hubo, concha, güey! ¡Vente, perro, concha! ¡Dame, viejo! ¡Perdí todos mis skins! ¡No, manches, qué feo, güey! ¡Ay, cabrón! ¿Habían soldados, concha, avisa? ¡Concha, viejo, no avisa! ¡No, es que vi el chat, no ando volviendo! ¡Ah, viejo, 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 siempre me gana el arma! ¡Qué pinche viejita tienes, era de ti! ¿Dónde dice el pin, choro? ¡Ahí está tu arma, güey! ¡Al inicio, porque es el host, no! ¡Pero si yo me unía a tu lobby! ¿O no? ¡En este celular no existía la concha, no, manches! ¡Ahí eras manco y se quedaba así, güey! ¡Ay, o más bien eso tampoco existía! ¡Eres pendejo y se quedaba así, güey! ¡Ja, ja! ¿Cómo es, concha? ¿Cómo es? ¡Ah, concha, mátalos! ¡Cabe su puta! ¡Fue bueno! ¡Ahí se le puede aventar granadas a sus misiles y sube la explosión, güey! ¡Ay, cobré! ¡Ya, concha, te mataste con él! ¡Me retiro, rujo! ¡Ahí nos vemos, don Conde! ¡Cuídese, cuídese! ¿Qué te pasó, concha? ¡A la verga! ¡Concha, no vayas, güey! ¡Qué malos, güey! ¡Esos no, esos no! ¡Porque caen, nomás evitan los... ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Agarra el thank you, güey! ¡Ah, mira eso, también! ¡El thank you, coi! ¡Se nos dio un joyo! ¡Dejaste un piche thank you! ¡Ah, sí la agarra! ¡Muy! Güey, los dos quedamos en la bazooka ¡Wey! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ja, ja, ya, ya! ¿Viste, concha? Los que me... ¡Ja, ja, ya, ya, ya! Hay que estar, Concha. ¿Ese en serio que saltó? Sí, me navagió, cabrón. ¿Está bueno Fortnite o qué el pollo? Concha, este helicóptero es nada más darle al rojo para que te todos los puntos vean. ¿Está bueno el Fortnite o en él? Sí, entra a volar, perder y perder. Concha, es algo, cabrón. ¡Qué pedo vieja, nomás morimos! No, tú mueres. No, Concha, nomás al rojo. Ahí están, ya ves. ¡Ay! Sí, Concha, que sé que no los conocías, ¿no? ¿A esas te comen, Concha? ¿Quieres ver? ¡Ay, güey, que si no llego! ¡Qué pedo! Nos mataron las pirachas, güey. ¡No, mames, perdíme, ves! ¡Qué pedo! ¡Ale, güey! ¡Y me manja, taca! ¡Buey, no saltó! ¡Teníamos que esperar a los pollos, güey! ¡Regresa ese! ¡Y me caigo! ¡Sí, estamos mancos, Concha! ¡Mira, me quedé tan... ¡Ay, y otra vez! ¡No sirve la Concha! ¡Es que no brinca la hija de su puta! ¡Eh, están las avestruces, no! ¡Pues me dejar tanto yo, papi! ¿Quieres ver cómo me comen, Concha? ¡Qué pinche avestruz no salta, vieja! ¡Pues me cruzan, vieja! ¡Pues me cruzan, vieja! ¡Pues me cruzan, vieja! ¡Por Dios! ¡Pues me cruzan, vieja! ¡Que el Concha diga si le seguimos o ya nos vamos! ¡Ya vamos a acabar esta misión! ¡Muchísimas zorras! ¡Ah, Concha, me come! ¡Ay! ¡Me comió! ¡Pues me cruzan, vieja, vieja! ¡Singa! ¡Pues me cruzan, vieja! ¡Wuay! ¿Cómo no pasas eso sin morir? Es que ya nos trabaron a ver la ruta, esa madre de la ruta. ¡Mira, esta te sacó! ¡Te comió, pero te sacó! ¡Otra vez! ¡Qué vieja! ¡Wuay, no quiere brincar! ¡Oh, shit! ¡Me levanta! ¡Go! ¡Agarra la coche! ¡Toma! ¡Se cayó el thank you! ¡Joder! ¡Su puto thank you se tarda! ¡Mala, eh! ¡Uh! ¡Eso está difícil, cancha! ¡Mala, eh! ¡Mala, eh! ¡Mala, eh! ¡Mala! ¡Mala, eh! ¡Mala, eh! ¡Mala! A mí, y corre. ¡Ah, perro! Cállate, Macafín. Es un momento para tus cosas. Ya, concha, le destruí un ojo. ¡Dánsalo, lánzame! De acá no se nos dispara. ¡No! Me caí. ¡Ay, otra vez a cojo! ¡Pústole, hace, güey! Juntos, concha. Gracias por las armas. ¡Ay! ¡Lánzale, concha, lánzale! ¡Ahí está, güey! ¿Quién ganó, concha? ¡Ah, sigue vivo! ¡Ya pensé que ya habíamos ganado! ¡A la verga! ¡Y si me dio el culo! ¡Párate ahí, lánzale granada! ¡Ay, evité los misiles, concha, sigue muy caliente! ¡Ay, güey, bolas! ¡Ah, pude subir, güey! ¡Ay, qué vela! ¡Sos láser, concha, son castrocitos! ¡Ya casi, viejo, ya casi! ¡Dánzale todo, concha! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡No, concha! ¡Oh, sí! ¡Sí, ya! ¡Al universo, concha! ¡Ahí está! ¡Thank you! ¡Ningún thank you! ¡Ah, ganaste tú! ¡Llevamos en la 4, concha! ¡Esto ya se va a acabar! ¿Cuántas misiones son, Puga? Ahorita la acabamos, creo que son como 6, ¿no? ¡Soy misión! ¡Ahí está! ¡Entonces la acabamos! ¡Ya es la 5, así se acabaste! ¡Pero, concha! ¡Hijo de la verga! ¡Me no me olvidé! ¡Ah, mirá! ¡Como en Fortnite! Esto sí lo entiendes, concha, es como Fortnite, es para caídas. ¡Mía, concha! ¡Mía, verga, viejo! Creo que ya se buggeó. ¡Ah, no! ¡Ahora sí! ¡Ahora le, concha! ¡Ah, no piques a, güey! ¡Te matas! ¡Vicent! ¡Qué viejo! ¡Ahora soy Airby! ¡Ahora no se pensó! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, no me maté! ¡Esta es la garga vieja! ¡Agarra ese arral, Ruko! ¡Agarra ese arral! ¿Quién? ¡El azul! ¡Agarra ese arral! ¡Agarra ese arral! ¡Agarra ese arral! ¡Agarra ese arral! ¡Drogaterie! ¡Ya estás durmiendo! ¡Mata la garra puga cuando me muera! ¡Agarra ese arral! ¡No creo que me muera! ¡A ver si! ¡Le da! ¡Jumil, le da! ¡Ah, sí te dije, no! ¡Que creo ya la otra semana se hace! ¡Ay! ¡La pisi! ¡La pisi gamer, concha! ¡Así la voy a bautizar! ¡Veo! ¡A puta rodilla tiene dos! ¡Ay! ¡La pisi gamer, concha! ¡Así se va a llamar! ¡Veo, concha! ¡Una niñita ahí, ve! ¡Veo, espera, man! ¡Tú sí me entiendes! ¡De aquí Fortnite sacó lo de volar, concha! ¡De aquí Fortnite sacó lo de volar, concha! ¡De aquí sacó la esquina! ¡Nah, thank you! ¡Dale, concha! ¡No, maravolo! ¡Hagas el corte del cerro! ¡No me queda! O sea, tengo la tatema grande para el corte, pero no me queda. Me falta color. ¡Sí me entiendes, no! ¡Ya para que ahora sí parezca de la tribu! ¡Ah, mira, concha! ¡Estoy huechicoleando! ¡Hija de ser putada! ¡Me huechicolear! ¡Por las tetas, viejo! ¡Ay, cabra chingón! ¡Sí, hueá! ¿Cuál es la G? ¡Ah, super granete! ¡Bríincale, hueé! La G es el punto G del concha. ¡Super G de concha! Esa cosa es... Son balas concha. ¡Ah, te las gané! ¡Un tololete ya te cáncer y polla! ¡Ya ve que lo ve! ¡Ah, qué pe... ¡Qué pe... ¡Qué pe... Los aviones, pe... ¡Lol es mi vida y es mi muerte! ¡Y vivo para coger! ¡Ojo, muero! ¡Ah, no le dije a Rolchinga! ¡Acuérdame, pudo, pudo, agarrarse! ¡Árale, concha, un gato! ¡Eh, nadie me chinga! ¡Simón! ¡Un chango, hueé! ¡No que vayas perra! ¡Anciano se fue, hueé! ¡Ay, me atropelló! ¿Es en serio? ¡Nos pecas al coche! ¡Bien, tú, concha! ¡Apenas va el minuto de 60, creo! ¡Ahí está, concha, el boss! ¡El boss, ahí matarlo, concha! ¡Ahí está el subdebilidad, concha! ¡Se atropella, vieja! ¡Los ojos, concha! ¡Ahí está, concha, se hace! La vista está en la primera, ¿verdad? ¡Ahora hay que atinarle al otro ojo, hueón! ¡O a lo que le va volando allá abajito, hueón! ¡Wey! ¿Cómo vamos a ganarle eso? ¿Se buggeó, no? ¡No, es el de aquí, 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 aquí! ¡Ah! ¡Está uniendo! ¡Nos aplastó, hueón! ¡Cuidado con el láser, vieja! ¡Chinga, no te bajes, güey! ¡Chinga, me atropellé! ¡Aquí en la otra forma, vieja! ¡Ah, hueá, se va a estar, no! Sí, pero creo que sí le deshice el ojo, sí, ya ves, ahí está, güey. Ya nada más nos falta un ojo, güey. ¡Ahí está, cocha, el ojo, de que le salió abajo, güey! ¡No! ¡Me caí! ¡Ay, no hay noticia, en verdad! ¿Te pelearon, concha? ¡Chinga, hueé, la ojo, de la excelencia! No, es que siempre le pones ruca, no sé qué. ¡Me quiere bajar al conch! ¡Hijo de la verga, me atropellé! ¿Cuál es, Ra, el tupo, o tupo, güey? ¿El de las gafas o el del gorrito, güey? ¡Gorrita, güey! ¡No, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Mira, concha traigo un trailer, güey! ¡De la verga, chica, huele! ¡No, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Haga los madrados, no hace! ¡Ve, a tomarse los madrados! ¡Ve, es que darle este castroz! ¡Necesitamos de las... ¡Es que ve, güey, que el mundo se va para allá! ¡Ahí está, concha, concha, concha! ¡Vale, vale, vale! ¡Es que está más mal! ¡Siéntelo, abuelo! ¡Ciérralo, ciérrenlo! ¡Ahí se cerró! Bueno, de poquito en poquito, casi lo matamos. ¡Chinte el culo, amor! ¡No te cuento! ¡Ahí está, concha! ¡Le gané! ¡Viento, sí! ¡Sí, thank yous! ¡Ah, sí, ahí está, Kissi! ¡Ah, sí, sí! ¡Me retiro, Rooka, hacerlo bien! ¡Ya no he visto el Dead, Kissi, no estuvo bueno! ¡No manches, misión 6, si no es la final! ¡Los misión fugas, güey! ¡No, tiene que ser Final Mission! ¡Chora, culero! ¡Hay que perder la misión 6! ¡A la verga! ¡Ay, güey, trencarritos, concha! ¡Mórete, perro, carri! ¡Ahí están los mancos, concha! ¡Agarra esa concha, lento! ¡Qué mal avión que digo, el helicóptero! ¡Hija de su puta! ¡Ah, me navajé, concha! ¡Me navajé! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Ahora me voy a poner, ah! ¡Esta maquita! ¡Ah, me navajé! ¡Eraway! ¡Soy un dios, concha! ¿Quién lleva más puntos? ¡Tú, pero! ¡Porque tú agarras las cosas más fácil, viejo! ¡Nah! ¡Yo marco! ¡Tú no! ¡Tú no es de mis amores! ¡Siempre me quitas la arma! ¡Y tú me quitas las otras mamadas! ¡Ah, chinga! ¡Perdón, concha! ¿Quieres desastre? ¿Qué dice que se las quito cuando ya se concha la haría? ¡No se torce gol, concha! ¡Te la quité, concha! ¡Pero bríncale, concha! ¡Dale, que se va, güey! ¡Órale, concha! ¡Pasa, concha! ¡Te de esa madre me viene! ¡Happy Machine Gun! ¡Qué pedo ahí, concha! ¡¿Qué onda, Pau?! ¡Ya te agregué en Xbox 360! ¡Ahora estamos jugando en ese! ¡Full emulador con concha! ¡Así se llama el stream! ¡Dale, bien! ¡Acavrame con ese de Z, bueno! ¡Ya no me acuerdo! ¿El qué? ¡El Z, sí, me la hace, creo! ¡Ah, no será L! ¡No sé, es que ya no lo conocí toda la sala! ¿Cómo cambió, ¿verdad? ¡El Z, Spawn! ¡Con R1, va! ¡Z, Spawn! ¡Ah, son como navajeras! ¡Ah, era de los Z, entonces sí, concha! ¡Sí, ya me las dios! ¡Sí, ya me las dios! ¡Díganlo de nuevo, viejo! ¡Ya no va a aparecer nunca! ¿Qué dijo el concha? ¡A ver, repito la concha! ¿Qué dijo el concha? ¡A ver, concha, ven pa' acá! ¡Ahí está! ¡Oh, shit! ¡Son dos marcianos, concha! Creo que ya es la penúltima de misión, eh, güey. ¡Ay, güey, ven, dale, carnal! ¡Habría un cabrón con láser! ¡Ahí va el otro pendejo a morir! ¡Agrígueme en PS2, abuelo y juego! ¡Vin chico, ancha! ¡Digo, bien chipado! ¿Por qué ya no vienes, Spawn? ¡Tú eres el talento! ¡Bueño, ya veo! ¡Ah, pura verdad! ¿Dónde andabas, Pollo aquí? ¿Cómo es el Dead by Deadline? ¡Está bueno! Perro viejito, siempre me gana. Pues sí, güey, sí, bueno. Yo creo que ya va a morir uno de estos... A ver... ¿Por qué otra vez estás con tus matemáticas discretas? ¡Dígale, concha! ¡Ah! ¡Hijo de perra, nos pidió otros problemas! ¡Agarra el thank you, güey! ¡Vámonos a ver! ¡El thank you! ¡Ah, su láser nos mata, güey! ¡Ya está herido, concha! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Oye, concha, aguanta! ¡Dale al rojo, rojo al concha! ¡Se madre, concha, para atrás! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡Pero brícale, concha, que eso nos mata, güey! ¡Y, concha, no se es pendeja! ¡Wes, qué castroso moverte así! ¡Oh, qué láser! ¡Ahí está, güey! ¡Mientas, güey! ¡Ay, me atropellaron! ¡Ay! ¡Oh, no te ganó, concha! ¡Y me gana igual el perro, la asa! ¡Tiene cero de... ¡Ahí está, agarra la escopeta, güey! ¡Ay, eso qué, concha! ¡En esto no hay eso! ¡Hija de sí! ¿Ahorita sí, abuelo? ¿Por qué son los titulados? Eso no existe, concha. Estás en tu casa y yo en la mía. Yo soy parte del juego, güey. ¡Bienvenido! ¡Eres mal! Diría, güey, los mega ejercios están haciendo su trabajo. ¡Mamá, luego le doy el escopeto al más pendejo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, perro, tícan, foda! ¡Vuela de abajo, güey! Me acusa el tío que intimidar, güey. ¡Granades, güey! ¿Tú vergas o vergas? ¡Oh, ¿viste la granada, concha? ¡Que no sale, qué tal! ¡Tienes la granada, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡San esas cosas! ¡Verdes! ¡Ah, cambiamos! ¡Cambiamos, güey! ¡Ah, ahora yo soy el de arriba, güey! ¡Muévete, concha! ¡No, volvemos a cambiar! ¡No sé, güey, dale! ¡Mate el pendejo de arriba, güey! ¡Aguuente, concha, aguuente! ¡Qué peda creo que lo bajamos! ¡Ya volvemos a cambiar, güey! ¡Dispara, concha, dispara! ¡Lo que sea, güey! ¡Ven, güey! ¡Ahora es el de arriba, güey! ¡Hala, a ver! ¡Y nos vamos! ¡Ah, perro! ¡Ah, güey! ¿Quién es? ¡Yo soy el de arriba, güey! ¡El talento, sí, sí! ¡Ya anda, Wilcon-chan! ¡Es como ir al teletón y darle! ¡Ja, culero! ¡Y chipo! ¡No se me fue bien! ¡Pues no se hace, abuelo! ¡Qué no se hace! ¡Ah, mira! ¡Ahí está el pendejo de ese viejo! ¡Dale su madre, cocha! ¡Dale su madre, cocha! ¡Nos volvimos a cambiar, güey! ¡Nos deja de picar botones a lo loco, cocha! ¡Nos pica X y B, güey! ¡O cuadro y círculo, güey! ¡Se nos toma una puta ballina! ¡Ah, la musiquilita, güey! ¡Eh, nos empuja, concha! ¡Cállate, pasa ahí, güey! ¡Está ahí en la arriba, vieja! ¡Concha, deja de cambiar, cabrón! ¡Ya no estoy cambiando, viejo eres! ¡Ya no soy, ya no explico granadas y balazos, güey! ¡Ahí está, se va a morir, se va a morir, cocha! ¡Ay! ¡Oh, nos ganó, güey! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Aquí te vamos, culero! ¡Este no más pica X y B, güey! ¡Cuadro y círculo para los viejitos! ¡Ah, se cayó, concha! ¡Róbale su metralleta, trae un montón de balas! Había juegos donde se podía. ¡Ah, mira un thank you, concha! ¡Así lo hicimos! ¿O no? No, vean. Me engañó ese uno. ¡Ah, ya no quiere este! ¿Qué dijo viejo? Ya no. ¡Ah, huevo! Ya, ahora sí es la final, ¿no, concha? Creo que sí. ¡Ay! ¡Mate ese culero de arriba, güey! ¡Guanta, güey, me morí! ¡Mena, va! ¡Ah, perros misiles de los enanos azules! ¡Mátalos, concha, yo matalos de arriba! ¡Pero con ganas, concha! ¡Como cuando picas algo, cabrón! ¡No se muere, cabrón! ¡Así, mira! ¡Fíjate, ven, ven, venlo para acá! ¡Así, güey! ¡Esole, con ganas, concha! ¡Con ganas, cabrón! ¡Que suene a la verga! ¡Rompe tu pinche control genérico de Walmart, güey! ¡Ah, no, trae uno de esos! ¡Perdame! ¡Me costó 500 baros, güey! ¡Ahí está su chingadera, qué merito! ¡Sí te creo! Los que le llegan los reconstruidos ¡Ve, es que sí se mamó! ¡Es que no se mueve bien! ¡Es decir, el concha, juegos de los noventas y quiere que rija nada! Jugos tipo... ¿Qué dice el Walmart? ¡Ah, mira, traemos a Goku, güey! ¡Traemos a Goku! ¡Tú traías a Goku, güey! ¡Te moriste! ¡Eh, ya ni lo agarra siempre! ¡No, te toca a tu 100 nomás, güey! ¡Asomlo rebelde, dice! ¡A la verga, está malo que te la vas a ver! ¡No necesito acá, abuela, para un reto! ¡Aguanta, no, no! ¡Es para que no ve ese pack de 300 veros en mi inventario! ¡Con mi código, concha! ¡Hay que retarlo bien! ¡Váganse a mi inbox! ¡Sí, concha! ¡No ve el pack de tu puta madre! ¡Ah, concha! ¡Me morí, traía a él! ¡Oye, concha, si quieres mamá o papá, güey! ¡Sí, man! ¡Ah, entonces es cierto! ¡Con contestón tranquilo, güey! ¡No como Arcania, sabes! ¡Oye, güey, tú y tus familia! ¡Sí, güey! ¡No es que despierta el abuelo todo nervioso! ¡Respondió como el güey del Proyecto X! ¡Y vive solo, sí, güey! ¡Y tus papás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Ser Cali! ¡Ahora, tome agua! ¡Ya no fume! ¡Ahora, no te los traigues, erito! ¡No, no, güey! ¡Ya te están, ya te! ¡Ya, en cuanto fumar! ¡La espata es al diablo! ¡El cama vive en un albergue! ¡Sabe la panocha de la jefa del cama! ¿Y cómo? ¡Qué pedo ahí, concha! ¡Lo dijo tu primo, el albino! ¡Qué pedo ahí, concha! ¡Qué pedo ahí, concha! ¡Qué pedo ahí, concha! ¡Un milagro de Dios, tu pobre! ¡Ah, perros voladores, güey! ¡Llegamos, concha! ¡Vamos a los labios, güey! ¡Voladores de ti, pa'o! ¡No, otra vez! ¡No, güey! ¡No, no le des! ¡Nos vemos! ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡Qué pedo! ¡Tú estás al círculo, concha! ¡Ah, chingando! ¡Ah, no! ¡Ah, dispararon! ¡Al círculo, al círculo, güey! ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Qué se siente de tener un piquito, güey? ¡Vamos a ser coreano! ¡He vuelto aquí a andar aquí, sí, güey! ¡Cuando van, van en monedas, según tu cálculo! ¡No sé, güey! ¡Pero fácil, 100 baros ya nos mamamos! ¡Pesos mexicanos, obviamente! ¡Más o menos, no, concha! ¡Ya casi, viejo! ¡Ya como una 120 bar! ¡Sí, concha, sí! ¡Como 150, güey! ¡Concha paga por mí, güey! ¡Al del ciber! ¡Árale, concha! ¡Gracias, concha trae doble! ¡No, vamos a la metralleta con tres, güey! ¡Mejor! ¡Pica al revés! ¡No, no, güey! ¡No me la avientas! ¡Ahí, se la di, vieja! ¡Ahí está! ¡Vente! ¡Tres, detico, y cha! ¡No, no se agachó, güey! ¡Apúnsamelo en el viernes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mátelos! ¡Mátelos! ¡No mames, ya me salí! ¡Ay, ya volví! Ya pensé que no había salido. ¡Casi que es el donde las maquinitas me desconectaron! ¡Vengo a dejárselo, güey! Estamos conchequeándonos Pero bríncale Si brinca para piches Tienes del pugan No tenes suela Los culeros No haces los de arriba Ponle suela Puse de llanta Ponemos plásticos Puse de llanta De bici Para que estén delgaditos Ya de chimeco Pues para las botas Ahora abuelo No se pegan Te vengue concha Te vengue No me morí Ay No wey Dejó un arma Te dejó un pichete aquí Bien concha Bien concha Eres un asco concha Has de querer que te pare No concha Y mi récord de 13 millones Me lo quitaste Ve Ya no Nada más traigo 38 mil Pues para que se sale Me hackeaste concha Se no se hace Ahora le voy a ganar La pinche vieja Es de chance Para que te los caseta Porque volvió a piso Para que te diga Ay concha Ahora juega conmigo Para que te Hazme la del ¿Qué se siente Pinche concha En ver conmigo Concha Concha tiene 12 Si no concha Conce vieja Si si te oyes Ah concha no me tires Si se oye un pendejo El concha Y concha estaba hasta el Iba a estar castrosa Estaba con la lava Otra vez Otra vez Sus pulpotes Aquí andan Con granadas Concha Y luego ya lo demasgo Heavy machine gun Oh we Escucha A la ver Ahí Están aventando muebles Atrás concha Atrás Toda la casa Aquí quédate Aquí quédate A la ver A la deshice Concha Sigue un dios Pero brinca Quédate concha Quédate Quédate Ah no me sigas Ahí Ahora sí sígueme concha Señor machila Gracias joven Por su follow Pásale Pásale Estos eran de monedas Agarra esa madre vieja Ya ya la vieron Ya ya traes el rocket Dale concha Dale 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 Como tu tío Dejó que sacar su guasa No Es esa madre Su mazacuata A la verga Sobre la mesa Ay le caí Suponiendo que la mesa Es tu ano A la verga Así como licuadora Concha Bueno Concha No te da pena Hablar así de tu tío Que también te elpita Concha Concha es una Señorita Con educación A la verga Que pedo Concha Ya ves Se dijo Ya se anda matando Ya no lo molestes Concha Ya estoy de suicida Agarra viejo Agárrala Concha Agárrala Míralo 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 Rocket launcher ¿Te sale de ti O a mí? A mí Míralo Te avientas al lado En ese juego hay dos Dos fusiles ¿Verdad? Al de ¿Verdad? Hay que Dos fusiles Dos fusiles Mira carnal Yo no entiendo Que es un fusil A mí nada más Dime las letras Del alfabeto Aquí Dos fusiles Agárrala Míralo Pues no sé No sé Ya no habrá venido a disparar No habrá venido a los nombres Ya no habrá venido a disparar Ahí voy Ahí voy Ahí voy Te veía desde el cielo No El único hacker aquí es Pau Órale Concha Ya da Vuelo Ya concha Órale Concha Ya Ya El de arriba Va el de arriba Ahí Ya Ya Es por Sácate un A ti Concha 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 Si no luego ves Que se andan matando Después de 10 horas De sexo andan Porque no le dijo Que no era Que no era Puto Me vieron la noticia Que no comiste Salió una noticia Que dos compas Andaban acuchillando Un fierrando Como le quieras decir Uno al otro Después de 10 horas Le dijo Se le olvidó decir Que no era nada homo Y que lo matan Se los digo Porque uno de ustedes Se va a morir No quiero decir Nombres Al concha Ay cabrón Que pedo Que no habían escuchado Esa noticia Hombre Va en twitter Todo sale ahí Hija de esa puta Que no es esa chingadera No se la de todo Esa no se cae Bueno es como La pitera de facebook O instagram O whatsapp Ay yo no uso instagram Para informarme Yo la uso Para excitarme Como debe ser Dale granadas Concha Atrás de ti A la herra ¿Sabes que es lo peor Concha? Que hay un niño Coreano Como de 3 años Que hace esto Sin morir A la herra No podemos Revive concha No por nada Huele esa mierda Pobre concha Dale concha Te vi mierda Ay cabrón Pobre concha Y su olor a mierda Nuevo seguidor Fanboy De spaceman Csig Ya van a carnal Con estas gracias Por tu favor Concha Descongélate Concha A la verga Cuando te hacen así Muévete Te hacen el muñequito De nieve Ay No te zangolotea Tu tío Concha Y si hacemos Un muñeco Así empieza A cantar El tío En la sala Te vamos a jugar Ay si Corre De nieve Ya concha Está echando un muño Ya casi Pero tu culo Concha De tanto uso Jajaja Está prendido Ya me voy Los dueños Les dicen Muchas muertes No manches Faltan un chingo algo más a la verdad casi con la venta muchas granadas si se puede concha si se puede ah te salió concha concha donde están los pinches unicornio se pregúntale será el trikín a mí ahí está concha que quede claro hice como 15 millones de hay uno por las aguas termales de la pungla hay uno en oasis hay aproximadamente en latifundio hay tres ahí estaba divagando por último no cantos nada de fronza en que odio esas canciones porque sonaban en todos lados mira me morí 64 veces ahora y yo así es lo digo con orgullo perra madre un peso la vida concha me 64 pesos 64 metidas de pito le va a dar el concha y quiénes son los dos muñecos extras de cuando se agregaron o qué y quién sabe hace rato cuando lo descaron pues es clark y ralph los personajes de king fighters de icary wario que las que y jajaja jajaja ahora sí tienes nos vemos en los vemos del tecúrate carnel Falta la leona, la de pela azul esa morra, falta la leona, el león, el tigre, el chita, la jirofa El hipopotapou ¿Quieres que me vena contigo, Ríford, para que sepas que no estamos? No, gracias, gracias No sé por qué el puto odio, pero ¿o qué? Pues porque eres güero como el Winfrey ¿Qué güero? ¿Quién es güero, güero? ¿Por qué es en el... Es que eres güero, es que si eres morena ¿Quién es la Winfrey, la Daffy? Hipotipou ¿El Daffy güero? Entonces el conche es albino, güey Y yo no existo, güey ¿De qué güero, digas a la Winfrey? Entonces el conche es puto Y no lo presume, güey Peace forever Ganamos, concha Gracias a mí, obviamente ¿No querías jugar a Metal Slug, concha? La concha tipo Y ya no hablas, te atraviesa el putado Me he enfierrado No, 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 no ¡Gracias!